¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, gracias por estar aquí este viernes en DGSTV porque DGSTV aprendiendo ya fin de semana entre lluvia, entre sol, entre calor, entre frío, pero bueno, ya estamos aquí listos con esta transmisión de duendes tecnológicos desde, pues desde dos lugares, la Universidad del Caribe y desde aquí desde la Dirección General de Educación Secundaria Técnica. Gracias por estar con nosotros, soy Joé Armenta y tengo conmigo desde allá, desde Cancún, al maestro Juan José Hurtado. Bienvenido maestro, ¿cómo está? Maestro, ¿me escucha? Ay, se nos pasmó la imagen, pero bueno, vamos, el día de hoy va a estar muy interesante este programa porque este es un tema que el maestro ya nos lo tenía prometido. Él, recuerden que había estado, había empezado con Rágame esta serie de programas técnicamente y había, nos había prometido un espacio para los inventores mexicanos porque pues es lo que necesitamos saber. Muchas veces decimos, ay, sí, vamos, utilizamos esto a diario, pero en realidad no sabemos de dónde vino ni cómo se inventó ni por qué y son instrumentos de uso cotidiano. Así que de eso vamos a platicar hoy de algunos inventores mexicanos, principalmente de la UNAM y del POLI, bueno, que son bastantes, pues bueno, ya inventores de renombre a nivel mundial y que se han utilizado sus inventos, sus avances tecnológicos en varias áreas. Inclusive, imagínense, nos va a hablar por ahí también el día de hoy de la máquina para hacer tortillas. Sí, 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 las tortillas que ustedes comen. ¿Cómo se les ha ocurrido eso de que cuando van a comprar las tortillas y ven la máquina enorme y grandota que tienen que echarle la masa y todo? Imagínense, imagínense todo eso que no se han preguntado por casualidad alguna vez cómo fue que. Pues bueno, eso lo vamos a platicar todo el día de hoy. Nada más que pues, ¿qué les puedo decir? Son duendes tecnológicos y ya empezaron a hacer travesuras los duendes, así que, pues bueno, no podían faltar en este programa y ahí están solucionando el equipo. ¿Y ahora sí ya me escucha, profesor Hurtado? Bueno, ¿ya me escucha? ¿Arrancamos? Sí, ya. Ya estamos, ya estamos, maestro Hurtado. Nosotros estamos listos. Entonces, bienvenidos acá desde la Universidad del Caribe de Cancún y ahora tenemos un programa muy interesante. Vamos a estar hablando sobre lo que es inventores mexicanos. Dentro de inventores mexicanos, primero y antes que nada vamos a comentar un poco lo que es el INPI. En México existe una entidad que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que es el que protege las ideas de la gente cuando está registrando un invento. ¿Qué es un invento? Invento es una cuestión novedosa que puede ser utilizado para la gente y que nos sirve mucho para poder tener un registro. ¿Qué registra el INPI aquí en México? Bueno, los inventos propiamente, que es el tema que vamos a hablar, los modelos de utilidad, los diseños industriales, los esquemas de trazado de circuitos e integrados, las marcas, los signos distintivos, los avisos y los nombres comerciales y lo que son denominaciones de origen. Me explicaré, por ejemplo, la marca Cancún. Todo mundo utiliza afuera lo que es la marca Cancún y nosotros no la hemos protegido como un centro de desarrollo. Si hablo de lo que sería una denominación de origen, hablaría, por ejemplo, aquí de Quintana Roo, lo que sería la vainilla, bueno, que está más que nada vainilla de Papán, Taco Veracruz, o aquí el chile habanero. Y pues vamos a meternos ahora sí en línea con lo que serían los inventores mexicanos. ¿Sí me escuchan bien, Mayá? Sí, sí. Perfecto. Entonces vamos a empezar, si gustas, con Guillermo González Camarena. Doctor José Enrique, ¿qué puedes hablarnos de Guillermo González Camarena? Una de las cosas que marcó probablemente más el siglo XX ha sido la televisión y en particular un salto enorme que hubo en el mundo de la televisión fue la televisión a color. Las primeras versiones de televisión hubo generaciones completas que nos criamos con televisión en blanco y negro. Y uno de los grandes retos era cómo conseguir que esa misma televisión pudiera transmitir color, color natural, que se pudiera inhibitar lo que la naturaleza nos da. El ingeniero González Camarena propuso un sistema muy, muy ingenioso para lograr esto. Para cada imagen que captaba la televisión, él captaba tres imágenes sucesivas y a cada una de ellas le ponía un filtro que permitía quedarse con la componente roja, con la componente verde y con la componente azul de los colores. Se transmitía toda esta señal a través de la televisión normal y en el extremo contrario el aparato televisivo volvía a mezclar estas tres imágenes lo suficientemente rápido como para que nuestro ojo lo captara como un color. No es exactamente el sistema de televisión a color que utilizamos en la actualidad, pero fue un gran avance y sobre todo fue un avance que se elaboró en México. Entonces esos son dos elementos que son verdaderamente notables de destacarse en el ingeniero González Camarena. También muy destacado el canal XHGCE, lleva las siglas GCE por el apellido de Don Guillermo. Es XH González Camarena, de ahí vienen las siglas. También una cuestión importante de González Camarena, él fue el pionero en la enseñanza de lo que es la televisión a color. Por ejemplo, él fue invitado por los americanos cuando empezaban los lanzamientos satelitales porque antes de sacar a la televisión tuvo que desarrollar también la antena. Entonces esa parte de la antena fue lo que fue importante para los norteamericanos en la NASA para poder tener comunicación con los que son sus astronautas. Entonces lo invitan, les enseña toda la parte de comunicaciones y luego se recuerdan que él fue un egresado de CIMA, bueno él estudió en el CIMA del Instituto Politécnico Nacional. Un poco más adelante fue invitado por los japoneses, de hecho los japoneses son los que le tomaron toda la tecnología para hacer televisión a color y a él lo invitaron cuando estuvo trabajando la parte que corresponde a los Juegos Olímpicos de 1964. Entonces ustedes pueden tener televisión en su casa, la Hitachi, la Sony y todo eso y pues desgraciadamente nosotros no tenemos las televisiones mexicanas, entonces es un problema porque nosotros no supimos aprovechar lo que es un inventor mexicano y que nosotros seamos los exportadores de tecnología de televisiones con otro. Bueno, ese es uno de los problemas que tenemos de parte de nuestra política de protección al inventor. Vamos a hablar de otro inventor, de otro invento mexicano, más cercano, desarrollado en 1990, que fue desarrollado por Filberto Vázquez Dávila. ¿Qué hizo Filberto Vázquez Dávila, doctor Enrique? Bueno, desarrolló algo que ha ayudado mucho a la democracia de nuestro país, desarrolló la tinta indeleble. El reto que se le presentaba era cómo lograr que la gente no vote dos veces. Algún mecanismo ante el cual una vez que llegues a la casilla y emitas tu sufragio, podamos checar sin error posible que no lo hagas por segunda vez. Entonces él inventa una tinta, una tinta indeleble en el sentido de que no se puede borrar, de ahí el significado de la palabra, que se aplica al dedo pulgar de las personas una vez que han votado. Lo interesante es que lo desarrolla con productos naturales, productos del país, y es una tecnología que se ha exportado. Aquí sí tenemos un caso muy exitoso, mi estimado Juan José, de una tecnología que se ha vendido a muchos otros países. Así que cuando andan todos con su pulgar de color negro detrás de las, después de las votaciones, algunos lo alzan, algunos lo ponen para abajo, eso ya no importa mucho, pero lo importante es que está de color negro gracias a la iniciativa de un mexicano. Bien. Ahora vamos a hablar de otro apoyo. ¿Se acuerdan que la Ciudad de México se ve bien fea con los grafitis? Bueno, hay otro desarrollo mexicano que se está apenas entrando en boga, que es lo que llaman una pintura antigrafiti. Esta pintura antigrafiti fue desarrollada por el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es un guía de agradable que permite remover colorantes como los usados en las pinturas callejeras, que se llama Deletum 3000, es una marca registrada y comenzó a fabricarse en forma industrial desde principios del año 2002 a partir de una cuestión bien interesante que se llama nanotecnología. ¿Qué me puedes decir de esto, doctor José? Muchos investigadores consideran a la nanotecnología junto con la genética y la informática como las tres tecnologías del futuro. Sin duda alguna son las más importantes. A mí la nanotecnología me parece una verdadera maravilla. Imagínense fabricar moléculas y colocar esas moléculas dentro de cápsulas nano, es decir, más microscópicas que las microscópicas, y me perdonan el abuso del término, hechas también con moléculas. Es decir, encierro una molécula adentro de una cápsula hecha con otras moléculas. Y es lo suficientemente pequeña como para filtrarse, por ejemplo, a través de la piel o como para atravesar cosas que uno ve como sustancias físicas duras. Y en este caso se utiliza para la remoción de pinturas. Sin duda alguna una idea maravillosa. Y qué bueno que en México ya estemos trabajando en este campo. Y entonces ya, ahí llevamos tres inventos. Vamos con otro invento mexicano. Por ejemplo, ¿por qué no tenemos tantos mexicanos ya en México como antes? Como lo que se podía haber esperado. Ah, porque se desarrolla lo que llamamos la píldora anticonceptiva, desarrollada desde 1951, por un químico. Ahí vemos donde aplicamos la química, que es Luis Ernesto Miramont. Nace en 1925, fallece en el año 2004. Y él desarrolla con otros científicos de otros países. Hace una síntesis de la norestisterona. Es una progestona reactiva, o sea, es un producto natural. Lo toma de la naturaleza. Lo logra sintetizar. Se toma en forma oral. Y lo que hace es que... es la base de lo que llamamos los anticonceptivos orales. Entonces, por ejemplo, en México, una de las cuestiones de las campañas tipo CONAPO, Consejo Nacional de Población y otros, es que la familia pequeña vive mejor. Entonces, una forma que a veces las parejas quieren, si quieren tener, hacer el amor y pero no tener el compromiso de que venga un niño, pues una de las cuestiones es cuidarse. Uno de ellos es la píldora anticonceptiva. Por ejemplo, aquí los jóvenes, acuérdense que en México uno de los problemas que se tienen es en la parte de educación sexual. Cuando los jóvenes, pues despiertan esta enorme inquietud. Y uno de los problemas que se tenían mucho más fuerte antes era la deserción escolar, porque las muchachas, pues, se embarazaban y ya no podían continuar estudiando. O los chicos, pues, tendrían que retirarse porque tienen que cumplir con sus obligaciones paternales en muchos casos. Entonces, ¿qué pasa aquí en esas escuelas? Bueno, pues, una de las cuestiones es cuidarse. O sea, uno no puede evitar y cuidar a la gente, pues, no tenga sexo y no haga paz al amor, etcétera. Pero uno de los desarrollos que apoyan en ese sentido es la píldora anticonceptiva. Doctor, ¿algún comentario al respecto? Porque aquí tenemos también problemas a la universidad. Pues, muchachos, deberíamos de juntar llaves y hacerle un monumento enorme a este señor en el Zócalo, porque gracias a él es que podemos tener sexo de manera más o menos tranquila, ¿no? Pero además, hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Es un invento que además produce cambios sociales increíbles. Es decir, toda la revolución sexual y todo el movimiento hippie de los 60, con todo lo que eso conllevó para el siglo pasado, no hubiera sido posible sin la píldora anticonceptiva. En muy buena medida, todo el feminismo se empoderó, llegó a tomar fuerza a partir del hecho de que las mujeres por primera vez en la historia de la humanidad podían controlar de manera efectiva su natalidad. Es decir, podían mantener relaciones sexuales sin necesariamente quedar embarazadas. Entonces, la cantidad de impactos sociales, capitales, económicos y políticos que ha tenido este invento, trasciende a casi todos los demás. Tiene aquí, don Juan José, una nota que me llama mucho la atención, y es que este señor Miramontes apareció al lado de gente de la talla de Luis Pasteur, de Tomás Alva Edison y de los hermanos Wright, en el USA Inventors Hall of Fame, es decir, en el Salón de la Fama de Inventores Norteamericanos, que no es poco decir. Probablemente, junto con la vacuna de Pasteur, la electricidad de Edison, el teléfono de Bell y el avión de los hermanos Wright, haya sido uno de los elementos que más ha cambiado a la humanidad, aunque parezca una revolución silenciosa. No sé si tengan ahorita alguna pregunta por allá. Sí, maestro, ya estamos aquí. Que por cierto, no nos saludé, doctor José Enrique. Buenos días. Buenos días desde acá, desde la dirección de secundarias técnicas. Sí, ya estamos aquí con nuestros comentarios del chat. A ver, Susi, por favor. Bueno, pues queremos saludar a nuestros compañeros de la Universidad del Caribe. Muchas gracias por la colaboración. Y saludar también a nuestras escuelas secundarias técnicas que están conectadas al chat. Está la Escuela Secundaria Técnica 69, la 56, la 18, 53, 63, 98 y Lulu de la 78 está también con nosotros. Yo quiero pedirles a los que están viendo nuestro programa y no se han conectado al chat, que lo hagan para platicar con nuestros invitados del día de hoy sobre inventores mexicanos. Y bueno, tenemos ya varios comentarios. Les están mandando muchos saludos a Cancún. Nos están diciendo también que el tema que están presentando tiene que ver con el correspondiente a esta semana en segundo grado de los laboratorios de tecnología. Así es que bueno, apoyando también las labores docentes. La técnica 69 dice, incluso se ha pensado en utilizar la nanotecnología para detectar las células cancerígenas y destruirlas. Nos comenta también la 69. En un país donde no se invierte casi nada en investigación científica, es importante destacar las aportaciones de México a la ciencia para fomentar el espíritu científico y la inversión en este sector. Y mandan un saludo de la técnica 18 desde nuestra República Hermana, mi palta. Pues ahí están los comentarios del chat. Todos estos temas tan interesantes, maestro José Enrique, maestro Hurtado. Pues continuamos. ¿No me están escuchando? Ah, ¿sí escucharon los comentarios, maestros? Sí, ¿estamos escuchando? Sí, es que nos vieron aquí en el estudio que estamos haciendo circo, maroma y teatro para la transmisión y estar aquí con ustedes. Pero, como siempre, muy puntuales para este programa de Duendes Tecnológicos. Pues continuamos, maestros, con los inventores mexicanos. Bueno, continuamos. Vamos a ver algo interesante para todos. ¿Saben de dónde vienen las ricas tortillas con que hacemos nuestros taquitos y lo que vienen los derivados de tantos alimentos para nosotros? Bueno, es la máquina tortilladora. Y esa máquina tortilladora fue inventada en el año de 1904 por Everardo Rodríguez Arce y otro señor que se llama Luis Romero, que al final de cuentas no es otra cosa que una cabeza de rodillos que va a laminar lo que sería la tortilla dándole forma. Doctor José Enrique, ¿qué me platicas de esta parte? Se cuenta que la primera versión de la máquina que hicieron cortaba las tortillas cuadradas por razones obvias eran más sencillos o en líneas rectas, pero a la gente no le gustaron y finalmente tuvieron que hacer un segundo desarrollo, que ahora sí nos da las tortillas como deben de ser para poder hacer taquitos con ellas, ¿no? Ahí también lo que nos demuestra es que no siempre le atina uno a la primera cuando estás haciendo una invención, ¿no? La gente suele tener una muy baja capacidad de soportar la frustración. Es que si no sale a la primera agarro una rebanada de pan bimbo y me corto las venas con ella, ¿no? No, para nada. Los inventos no necesariamente salen a la primera, ¿no? Hay que refinarlos, hay que mejorarlos. Y aquí lo que nos demuestra es, bueno, no tienes éxito a la primera, inténtalo a la segunda. No tienes éxito a la segunda, inténtalo a la tercera. Se dice que Edison intentó con mil opciones para el bombillo incandescente y cuando le preguntaron, oiga, y no se aburrió, dice, no, ya conozco mil maneras de no hacerlo. Bueno, las tortillas fueron nada más dos, no estuvo tan mal, ¿no? Vamos a hablar ahora de, bueno, venimos otra vez un poquito más cercanos de la idea del tiempo y vamos a hablar de uno de los ingenieros que más ha hecho en México, inclusive ha trabajado mucho en los movimientos sociales ya fallecido, que es Eberto Castillo. Nació en 1928, fallece en 1997, ingeniero civil de la Universidad Nacional Autónoma de México e inventa el sistema de la tridilosa. ¿Qué es la tridilosa? Pues bueno, simplemente el Palacio de los Deportes. Es una estructura gigantesca que puede soportar pesas, una distribución de todo el peso para que no se colapse la estructura, puesto que tiene un claro muy, muy grande. ¿Qué nos puedes explicar de esto, doctor José Enrique? Bueno, yo les tengo mucho que explicar porque yo construí mi casa haciendo una cúpula de estas y no se me ha caído en la cabeza encima, cortesía de don Eberto y también de Buckmeister Fühler, que fue el inventor de una tecnología anterior que pueden ustedes ver en Epcot Center, esta bola que hay en Epcot y que se llama una cúpula geodésica. Las dos parten de la misma idea y es que una esfera se puede aproximar formando triangulitos, o sea, cortas triangulitos y los vas pegando en forma de esfera y esos triángulos hacen que la carga se desplace hacia el piso sin deformarse, es una gran idea. Pero además don Eberto era un personaje en todo el sentido de la palabra. En plenos problemas de contaminación en los años 80 y 90 en la Ciudad de México, él hizo una propuesta que todo mundo consideró descabellada, pero que realmente era muy ingeniosa. Él proponía construir unos ventiladores enormes que jalaran aire desde los valles alrededor del Valle de México, lo impulsaran a través de él, es decir, crear viento artificial y lo sacaran por el extremo contrario. Todo el mundo en México lo tiró de a loco hasta que llegaron algunos japoneses y empezaron a cuestionarse seriamente la posibilidad de hacerlo. Ya saben, ¿no? Cuando viene de afuera y nos dicen que está bien, pues entonces ya todo el mundo dijo, ah, pues porque don Eberto no estuviera tan loco después de todo, ¿verdad? Y además esa idea que él tomó fue loco, ahora conocemos una de las formas de obtención de energía, que es la forma que tú utilizas unos enormes ventiladores para aprovechar que llegue el viento, mueve las aspas y de ahí se viene la generación de energía. Ahí por Europa está mucho más avanzada, ¿no? Y aquí en México ya tenemos algunas cosas. Cuando nos visiten aquí en Cancún van a tener oportunidad de ver uno de estos generadores eólicos que está construido en la salida, caminando al aeropuerto y que se montó como parte de la COP16. Hace unas poquitas semanas tuvimos aquí a un ingeniero mexicano, hermano de un licenciado que trabaja aquí con nosotros, que tiene puesta una empresa en Estados Unidos donde se dedican a fabricar las aspas de esta cosa. Se ven chiquitas, pero las aspas tienen 42 metros de longitud. Se necesitan de transportes especiales para poderlas mover. A ver, imagínense la resistencia que tiene que tener un material para que en 42 metros con el puro peso no se doble y se caiga. Y no están hechas de fierro, están hechas de materiales compuestos. Así es, son nuevos materiales. Para dar una idea de lo que es, una asfaga de cuenta, tres camiones de metrobuses juntos. O sea, la lógica que está teniendo esas alas. Entonces, es interesante el desarrollo. México tiene el desarrollo de energía eólica en Baja California, en la parte de Oaxaca, y se trata de instalar en otros lugares para poder trabajar lo que sería energía renovable. Pues el viento siempre existe. Entonces, ahí podemos estar aprovechando en lugares de tipo. Igual, ese tipo de hélices se está aprovechando en otra forma de objeción de energía en la parte maremotriz, que sería la energía del mar moviendo grandes aspas que están generando lo que sería la corriente eléctrica. Entonces, ¿quién fue el que generó esto? Pues a través de estas ideas con Eberto Castillo. Bueno, vamos a pasar a otro gran invento que fue el que llamamos Fierro Esponja. Fierro Esponja fue un desarrollo de lo que es INSA de Mexicana, o sea, ojalá sin la lámina de México, instalada en la ciudad de Puebla por ingenieros que trabajaron en Monterrey, en el estado de Nuevo León, la capital es Monterrey, y desarrolló para poder obtener un de azote. Pero, aquí hay que recordar una cuestión. Una patente, ¿cuánto tiempo tiene para que después sea de dominio público? La patente dura 20 años de protección al momento que es registrada. Eso es importante porque un invento no es por siempre. Que es muy diferente a lo que sería un secreto industrial. El secreto industrial sería el ejemplo de la fórmula con la que se hace la Coca-Cola, como un ejemplo. Entonces, la patente dura 25 años, en ese momento después termina, y puede hacer, cualquier gente puede estar tomando la fórmula o la forma que fue diseñado el equipo, y a partir de ahí la puede comercializar ya libremente sin tener que pagar derechos al autor. ¿Algo de Hierro Esponja, doctor? Sí, son de esas tecnologías que ya era la impresión de que todos tenemos el problema enfrente, pero nadie lo resuelve nunca, ¿no? En alguna opción me platicaban, por ejemplo, los balines, estas cosas tan sencillitas que se usan en los rodamientos, en los baleros, y en las canicas, ¿no? Uno ve muy fácil, pero construir algo que sea perfectamente esférico es bien complicado. ¿Cómo le hago para hacer algo que sea esférico, que no tenga por ningún lado puntitos? Me platicaban cómo las desarrollaban los rusos. Agarran y colocan un tubo vertical completamente lleno de aceite. En la parte de arriba ponen fierro fundido y dejan caer una gotita de fierro adentro del aceite y permiten que vaya cayendo a través del aceite. Conforme va cayendo, el aceite lo enfría y cuando llega a la parte de abajo tenemos una bolita. Son del tipo de cosas que las vemos a nuestro alrededor todo el día, pero que alguien tuvo que haber pensado la solución. Yo creo que lo que hace a un inventor ser un inventor es precisamente ver esas cosas que nadie ha resuelto y pensar en una manera nueva o novedosa, distinta, innovadora de poderlos hacer. ¿Nos escuchan? Sí, sí. Ok. Vamos a hablar... Ok. Vamos a hablar de algo que desarrolló la aviación en los primeros años. Recuerden que no todo fue aviones jet. Entonces empezamos con lo que eran las hélices. Y las hélices inicialmente eran de superficie plana y tenían problemas aerodinámicos, o sea, no podían chupar, podemos hablar del aire para poder presionar y hacer que un avión se pudiera mover. El desarrollo de eso se llamó una hélice, la que llamaron hélice en la agua, que es una transformación un poco laicoidal de la forma de la hélice. Y fue diseñada en 1916 por un ingeniero y aviador, Juan Guillermo de Villazana, en 1891 a 1959, que es cuando fallece. Y esta hélice, inicialmente construida de madera, favorecía el aumento de las revoluciones de los motores en las aeronaves y obtuvo tal éxito que fue exportada a varios países y después fue la base de lo que llamaríamos la aviación moderna. O sea, los hermanos Wright y todos los gentes que desarrollaron la aviación en Europa tomaron esas ideas para poder construir sus propias hélices, tomando en cuenta lo que es la idea de los mexicanos. Y ahí fue un gran desarrollo. ¿Qué más me puede decir de esto, doctor? Pues están de moda nuevamente las hélices. Ya hablábamos de los generadores eólicos, pero también en el transporte se ha descubierto que los aviones llamados ahora de turbohélice son más económicos y mejores con el medio ambiente en vuelos cortos. Entonces en nuestro país cada vez estamos viendo el aumento de estas flotas de aviones llamados turbohélices. Son un poquito más lentos, vuelan más bajo, pero su consumo de combustible es menor y por lo tanto contaminan menos y cuestan menos. Aeromar, por ejemplo, tiene ahorita todas sus líneas. Ya ven que Aeromar es la filial de Aeroméxico para vuelos cortos. Casi todo lo está haciendo con turbohélice. Y para los que sean aficionados a las películas de ciencia ficción, seguramente han visto en la última de los Vengadores, vemos un portaaviones que de repente se eleva y se convierte en una nave voladora. Si se dan cuenta, la forma en la cual elevan el portaaviones es a través de un conjunto de hélices. Es decir, las hélices son un mecanismo muy eficiente de mantener en vuelo las cosas, proyectando aire hacia abajo. Y son una forma bastante eficiente de hacerlas avanzar, impulsando el aire hacia la parte de atrás. Inclusive hay nuevos aviones que en la ala tienen unas enormes hélices, despegan verticalmente como si fueran un helicóptero, luego voltean la hélice y se impulsan hacia adelante. Con eso lo que se ahorran es las necesidades de pistas de aterrizaje muy largas. Entonces, la helicía está nuevamente de moda, hay que encontrar nuevos usos novedosos para ella. Vamos a hablar ahora de otro invento muy revolucionario que se llama el concreto traslúcido. Fue desarrollado en el año 2005 por ingenieros de la Universidad Autónoma Metropolitana, los ingenieros Joel Sosa y Sergio Galván, que permiten que haya paso de luz, conducen la electricidad, o sea, es visoeléctrico, y posee mayor resistencia que el concreto convencional. Una cosa totalmente novedosa. Doctor José Enrique, ¿qué me cuentas de esto? Ya vamos a poder ver a las chamaconas cuando estén en el baño, muchachos, gracias a este invento de Joel Sosa y de Sergio Galván, que es gran aporte a la humanidad. No, imagínense las ventajas que tiene en estos edificios que hacemos en la actualidad, que son bloques de concreto, y que necesitan una enorme cantidad de iluminación artificial. Imagínense si el edificio permite pasar la luz, ¿cuánto nos significa en ahorro? Y al no tener que estar generando la luz adentro, eso produce menos calor, ¿y cuánto nos produce en ahorro en el aire acondicionado? Es decir, es una cantidad enorme de ventajas que se le pueden encontrar a esta tecnología. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? Pues están mandando muchos saludos, más que nada maestro, muchas felicitaciones y sorpresas de los inventos que realmente no sabían y todos estos datos que no teníamos en cuenta, como mencionaba al principio. Y este del concreto, pues está muy interesante maestro, porque, pues bueno, también se vienen ya las cuestiones ecológicas y, pues, con el sol, las energías, las energías renovables. Entonces, también son muy interesantes todos estos datos, maestro José Enrique. Bien. Vamos con otro invento que evolucionó mucho la ciencia. ¿Ustedes se acuerdan, muchachos, cuando han visto en física lo que es densidad y lo que es viscosidad? La densidad del agua, por ejemplo, y la cuestión de cómo se transporta el agua y a ver, a veces hay cómo pararla para que no se desperdice el agua. Si ustedes van a cualquier WC, o sea, el Water Cloud, que tienen en su casa, el baño, pues, ustedes ven que tienen unos flotadores. ¿Qué hace el flotador? Si ven, es una varilla, la mica, que tiene en su extremo, ¿qué? Tiene una bola de plástico o bien puede ser de cobre que está insertada en uno de los extremos y que adentro, ¿de qué está lleno esa bola? Pues de aire. Entonces, el aire es más ligero que el agua. ¿Qué es lo que hace al estar insertada? Pues me sirve como el flotador, es decir, me evita el paso del agua y que se siga tirando a través de lo que se ve el WC y pasa el caño y que se esté desperdiciando el agua. Bueno, así como lo ven tan sencillo, fue desarrollado, aunque se llama autorador automático flotante, evita el desperdicio del agua en los retretes, llamados también los tinacos y las cisternas y fue inventado en 1790 ¿por quién creen? Pues por un teólogo, o sea, un jesuita, un historiador y periodista que se llamó José Antonio de Alzate, si no me equivoco, Alzate, que nació en 1737, fallece en 1799. Es uno de los grandes inventos desde el punto de vista de cuidados ambientales para que no se desperdicie el agua, el flotador que llamaremos otra vez técnicamente el autorador automático flotante en palabras muy elegantes. Es un enorme desarrollo y pues todos lo tenemos en nuestra casa, todos lo tenemos en la industria, en todas partes. ¿Algo más que me puedes hablar? Sí, yo casi que me puedo imaginar a Fray José Antonio sentado en el trono pensando en teología y en filosofía y después diciendo ¡Chin! Y cuando termine voy a tener que cargar mi cubeta de agua para aventarle el chorro y que esto corra, ¿no? Seguramente de una situación como esta dijo ¡No! Más vale que pensemos en alguna manera de hacerlo automático. Finalmente, una de las cosas que caracterizan a los inventores es que son gente floja, es decir, siempre piensan en alguna manera de trabajar menos y esta es una muy buena prueba, ¿no? Sí, claro. Finalmente, dicen que el ser humano es el animal que más hace por no hacer nada y tal vez el inventor sea el extremo de esta idea. Pero sí, uno se puede imaginar a esta persona pensando bueno, ¿y cómo le voy a hacer para no tenerme que andar parando con mi cubeta de agua? Lo resolvió, pero además resolvió varios problemas extras, entre ellos un problema de higiene por demás importante. Recuerden que antes de la invención de los excusados era costumbre utilizar las palanganas y se aventaba el recibo por las ventanas. La expresión ni agua va dijo proviene de eso, es decir, en el renacimiento o en la época de la colonia tú ibas caminando por la calle y no decían ni agua va y te caía la bañada encima, ¿no? Este tipo de inventos que pueden parecer muy tontos mejoran considerablemente la calidad de vida pero también mejoran considerablemente las condiciones higiénicas y por lo tanto esperanza de vida y un montonal de cosas más. Bien, vamos a hablar ahora de inventores aquí en Cancún no está presente porque invité a una persona de apellido Beto Acuro es un maestro de inglés y además sociólogo pero ha hecho algunas cosas importantes para la cuestión social y él no es de las gentes que no se comporta como ingeniero no patenta o sea, no lleva su registro y luego se queja porque le roban las ideas la cuestión es que él ha hecho algunas aportaciones por ejemplo aquí uno de los desarrollos fue para trabajar con lo que corresponde a los climas y que luego son muy ruidosos entonces él hizo algunos desarrollos tal vez tú nos puedes contar porque tiene más tiempo aquí en la universidad y algunas cuestiones que él ha hecho históricamente aquí en esta universidad y algunos otros desarrollos de algunos otros compañeros Sí, Francisco es una persona que llama la atención porque su profesión es sociólogo y cuando hizo su maestría la hizo en cine entonces bueno visto así sería la persona de la que menos esperaría uno desarrollo tecnológico sin embargo es una persona muy activa le gusta mucho la mecánica automotriz toma prestadas muchas ideas de la mecánica automotriz y las utiliza en otras áreas de conocimiento como uno de los problemas que hay en los automóviles es la insonorización es decir que el ruido del motor no te esté molestando en la cabina a él se le ocurrió el uso de materiales aislantes similares a los que se emplean en los automóviles para los aires acondicionados y con esto ha resuelto aquí en varios salones de la universidad el problema que significa el ruido del aire acondicionado que no podemos apagar porque de otra manera las comodidades serían muy bajas en el salón y al mismo tiempo resolver el problema del ruido y tiene muchas otras ideas ingeniosas se está pensando por ejemplo en construir trenes que se muevan sobre pilotes etcétera lo que sí hay que decir a favor de Francisco es que si bien su formación de origen es de sociólogo ha incursionado en muchos campos de estudio concernientes a la ingeniería en particular herramientas diseño asistido por computadora usa una que se llama Solidworks que le permite las ideas que tiene en su mente plasmarlas tridimensionalmente y a partir de ahí comunicarlas o comentarlas con otras personas vamos a decir sí ha hecho otras cosas por ejemplo aquí en Cancún hay una cuestión que tenemos un problema con un pez que vino de África según me están diciendo que se llama el pez pez globo pez león perdón entonces ha sido un problema porque no hay animal que se lo coma él tiene espinas y pues nadie se está reproduciendo en forma espantosa y se está retirando a las especies nativas no es muy agresivo contra especies nativas entonces él inventó un chocón para poder estar absorbiendo a esos peces a los peces león y después tratar de utilizarlo para que la gente ya se los coma eso a través de investigadores en el área de biología a la gente de la gastronomía de aquí de esta escuela que bueno la carne de este pescado es sabrosa y que se puede se puede ser comestido entonces ahora invitan a la gente a que se pueda comer este pez león y el problema como atrapar el pez león porque no es un pez que con una carne nada llegue y se traga esto entonces lo que lo que hacen es atraparlo a través de hagan de cuenta un pez león es una especie de anzuelo el pez entra y una vez que entra se cierra si se lo pueden imaginar no se si han visto las que se utilizan para los trapeadores que se ponen en una cubeta y se retuercen tiene la misma estructura de tal manera que se cierra en un sentido e impide la salida en el sentido contrario y pues parece que la trampa ha resultado bastante bien yo siempre bromeo con él y le digo que parece el doctor Dufensmitz el que sale en Phineas y Ferb haciendo este tipo de inventos pero la verdad es que nuevamente a pesar de que son inventos simples resuelven un problema verdaderamente complejo otra cuestión no tanto como inventos sino de protección es por ejemplo el cuidado de como se cuidan las tortugas en Cancún ahorita se han capturado para poder proteger las más de 800 mil huevos de tortuga tenemos un grano así tortugario no se como llamarlo José Enrique ¿qué huevos tenemos en Cancún? de la parte de las tortugas y se están protegiendo estas tortugas para que se reproduzcan y que puedan estar saliendo al mar o sea Cancún tiene una enorme cultura ecológica si me escuchan en la cual estamos protegiendo las tortugas y esas tortugas después al estar protegidas salen al mar ¿cuál fue la cuestión de la parte entre comillas del invento? ¿cómo recoger los huevos de las tortugas de los nidos? una tortuga pues está poniendo entre 100 a 200 huevecillos de tortuga se le lleva un lugar de protección nace se evitan los frenadores naturales que existen que serían todas las aves marinas que aquí tenemos y algo que aquí la gente le gustaba que era tomar el huevo de tortuga y comérselo entonces tenemos un problema que estaban desapareciendo las especies de tortuga que aquí tenemos se están protegiendo y ahorita la cuestión es que a lo mejor vamos a liberar vamos a liberar sobre 850 mil tortugas vivas que en su momento tendrán que cumplir su ciclo de vida en el mar y en su momento llegarán cuando sean adultas a desovar en lo que serán las costas de Cancún toda la parte de Quintana Roo pues no solamente es Cancún todo el estado de Quintana Roo parte de Yucatán parte de Campeche que tienen costa llegan acá ¿por qué? porque México es muy amigable muy hospitalario en el sentido que sabemos las especies animales y a pesar de que por ejemplo podemos hablar de países muy sofisticados culturalmente como los japoneses pero por ejemplo el japonés tiene acabarse las ballenas y en México tenemos el santuario en el otro extremo del país en Baja California donde llegan las ballenas y se protegen ahora está bien un cambio de que también llegan las ballenas a protegerse en las zonas de las costas de aquí del sur por este mexicano ¿nos puedes hablar algo al respecto? siempre tenemos el tiburón ballena que realmente es un espectáculo impresionante y hemos sabido creo combinar muy bien una industria turística que se beneficie del tiburón ballena pero obviamente para poderse beneficiar de él también tienes que protegerlo y cuidarlo entonces se crea un círculo virtuoso en el cual tener tiburones ballena hace que venga el turismo pero para que venga el turismo tienes que tener tiburones ballena yo creo que esto nuevamente es otro tipo de invención y de innovación la invención no necesariamente tiene por qué ser un aparato una invención es una manera de hacer algo en este caso se trata de una manera distinta de hacer turismo pero a final de cuentas sigue siendo invención Juan José si por ejemplo en el caso de las tortugas ellas se protegen en Islas Mujeres que tenemos un tortugario entonces viene mucho turismo por estar viendo cómo nacen las tortugas cómo se las van produciendo y crea una fuente de ingreso muy alto para nosotros bueno ahora sí pasamos a alguna sesión de preguntas y respuestas para poder llegar con eso hay mucho más cuestiones de inventores mexicanos no me les mencionaría lo que son pilotes de control lo que son los catalizadores pentamentálicos los proyectos Genoma que sería como un entorno de escritorio de infraestructura de desarrollo gráfico que fue desarrollado por los mexicanos Miguel Icaza y Federico Mena o por ejemplo algo importante en cómputo que aquí está el doctor Enrique que es en Google y ahora que nos puedes hablar al respecto de un desarrollo de mexicanos que otros son los que lo están en su grupo En este caso el doctor Morina nuestro premio Nobel fue quien asesoró la tesis de Larry Page y Sergey Brin que son los fundadores de Google pero a mí me gustaría regresarme a la anterior ACNOM es un proyecto bien interesante dos muchachos que trabajaban como administradores de servidores en la UNAM Miguel Icaza y Federico Mena tienen la idea de que al sistema operativo Linux se le puede crear un escritorio gráfico que permita muchas cosas bien avanzadas se avientan el proyecto lo hacen de manera gratuita es un proyecto libre cualquiera lo puede descargar y hoy por hoy es uno de los desarrollos tecnológicos más exitosos que pueda haber yo de hecho en mi computadora es el escritorio que utilizo habitualmente y aquí es doblemente beneficioso fue un desarrollo impulsado por mexicanos y además es totalmente gratuito cualquier persona lo puede descargar y lo puede poner en uso sin embargo probablemente no se les ha dado el reconocimiento merecido por una invención como esta bueno así terminamos nosotros y los escuchamos a ustedes gracias me ha asustado pues si hay muchos muchos inventos muchas cosas de verdad que no sabíamos y bueno muchos comentarios pero por desgracia ya el tiempo lo tenemos encima todavía nos están llegando felicitaciones y aún hay más comentarios por parte de las escuelas vamos a escucharlos bueno quiero comentar a nuestros televidentes y a nuestros compañeros en Cancún que el sistema de GES Media está basado en Linux todo nuestro software es software libre así es que bueno pues también va el reconocimiento de quienes hicieron estos grandes grandes inventos y la 56 dice felicitamos al ingeniero Juan José por el reconocimiento de nuestros inventores mexicanos dicen que es un excelente ejercicio de streaming bueno no saben aquí las piruetas que hacemos para que salga la transmisión también allá en Cancún y es un poco complicado conjuntar ambos esfuerzos pero creo que es un gran logro que estemos ahorita que no se nos caiga la transmisión por ejemplo que sea continua y fluida muchas gracias a la Universidad del Caribe nos comentan también por acá las 56 son muy importantes estos datos que nos está dando a conocer sobre las especies marinas envían muchos saludos toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas hasta Cancún así que pues bueno son felicitaciones y no estaría mal después retomar el tema y abundar un poco en ciertos puntos maestros que son importantes para todos los chicos que conozcan todas estas maravillas que tenemos aquí con los inventores mexicanos claro que sí yo creo que todo todo lo que sea tener imágenes o iconos que los muchachos sigan debe de ser bueno ¿no? sí vamos a trabajar a ver próximamente con un compañero de la informática que nos amplíen el ancho de banda y que nos den más atributos para poder tener una mejor transmisión para la próxima vez no sé qué fecha tengan ustedes programado para nosotros para el segundo viernes de noviembre maestro entonces vamos a estar pendiente de todos modos bueno nos vamos a poner de acuerdo y ya estaremos anunciando la fecha aquí en DGSTV pues a mí por el momento nada más me resta de verdad agradecerles su tiempo maestro José Enrique maestro Octavo 8 de noviembre yo de todos modos me pongo de acuerdo con ustedes yo de todos modos les estaré comunicando por correo electrónico con seguridad la fecha maestro ahorita no tengo a mano el calendario pero yo estaré con ustedes ya contactándome y pues me resta nada más agradecerles por estar aquí con nosotros desde Cancún aquí en DGSTV y pues les digo retomar el tema retomar el tema y abundar en puntos para nuestros alumnos muchas gracias maestros pues desde aquí me despido ahorita sigue otro programa también muy interesante que es de historia se llama 360 grados de historia que también hay un poco de todos nuestros personajes que dejaron huella así que pues gracias maestro Hurtado gracias maestro José Enrique nos vemos hasta la próxima muchas gracias saludarlos gracias les mando un abrazo soy Joey Armenta y no se despeguen estamos aquí en DGSTV porque DGSTV te ve aprendiendo hasta la próxima gracias aplausos aplausos chau 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 ¡Médicos, médicos! ¡Médicos!